Vamos a ver. La inducción electromagnética se produce porque cambia el flujo. Cuando cambia el flujo, se induce una corriente sobre el conductor, el cable o lo que sea. El flujo era N, que es el número, por B, por S, por el coseno del ángulo que forma con respecto a B. Entonces pueden variar. B, que es el campo, ¿vale? Si varía B, si varía el campo, ¿para dónde va el flujo? ¿Para dónde va la corriente? Vamos a ver. ¿Cómo se llama esto? La espira. El campo. El campo va para adentro, va para acá. Si yo lo aumento, entran más flechas. Y la inducción electromagnética tiene una contrarrestada. Entonces, tienen que ir flexa para afuera. Si van flexa para afuera, si tienen que ir flexa para afuera, ¿para dónde tiene que ir el campo? Para acá. Para acá. Para acá. Tienen que ir para allá. Es según las que van para afuera. No, si aumenta. Si aumenta, tienen que ir para afuera. Entonces, para sacar el tornillo, tenemos que tirar para acá. O para acá. O para acá es apretar, ¿no? No, para acá es apretar. Tienen que ir para acá. ¿Vale? Porque así estoy abriendo el tornillo. Ahora, si disminuye el campo, disminuye el número de líneas que entran. Entonces, para que entren más líneas, el campo tiene que ir para acá. Para acá, si aumenta el campo. Para que salga. Y para acá, si disminuye el campo, para que entre tres más. ¿Vale? ¿Y lo que cambia es la corriente que le gira alrededor? El sentido de la corriente. Vale. ¿Eso es si varía el campo? ¿Después puede variar? Si varía la superficie. Que este es típico de... Es la misma, que si se abre... Se abre, si se corre para acá, aumenta la superficie. Con lo cual... Aumenta el flujo que entra y entonces tiende a salir. ¿Sale? Pues sí. El flujo va para adentro, ¿para dónde iría? El flujo va para adentro. ¿Entran más líneas? Tienen que salir, tienen que salir. No, al revés, al otro lado. ¿Sale? ¿Para atrás? Si va para adentro. Si va para adentro y esto va para acá, entran más líneas. Y tú tienes que hacer que salga, porque estas están entrando más. ¿Para que salga? Para acá. Para acá, para acá. ¿Sentido horario? No. Al revés, ¿no? Tú para dónde mete y para dónde saca un tono. Lo saca. Lo metes así y lo saca así. Para acá. Y ahora si se mueve para el otro lado, se mueve para adentro. Hay menos líneas, con lo cual tú tienes que entren más. Tienes que hacer así para que entren más. Y esto iría para acá. ¿Vale? Y el ángulo. ¿O el ángulo mola más? ¿El ángulo de qué? ¿El ángulo qué hace? O sea, el ángulo depende de qué. De la velocidad ángulo. No, pero digo, según qué. Ese ángulo según qué. Sería n por b. Esto es el flujo. Y ahora verí más WT. ¿Y qué es? No será WT. Y queda n, b, c, w, c, no. ¿Y ahora qué queda? Y ya está, eso lo ha derivado. Pero como varía. Es que depende de cuánto gire. Si sea, hay un punto que no le entra flujo. Y entonces si iba haciendo así, le entraba flujo y cuando el ángulo es 90, ¿no? Le entra el máximo. El máximo. Entonces, en una parte va pa' un lado. O sea, cuando está... ¿Y lo del alternador no hay? Va pa' dónde es ir, sí, el alternador. Si gira así, aquí es cero. Y aquí le están entrando cada vez más líneas. Entonces, si le van entrando cada vez, tú vas pa' fuera. Si viene pa' acá el campo. Si viene pa' acá el campo y le están entrando más líneas, tú lo que quieres es que salga. No pasa, no pasa, no pasa, no pasa, no hay flujo. Y ahora empieza por aquí, aquí. No, si tú lo veas así, yo lo vea al revés. Para aquí y para acá, para mí y para acá. Si entras por aquí y empiezas a ir, empiezan a entrar más líneas. Si entran más líneas, el flujo se va a oponer. Sale para allá y entonces saca. Saca. Y ahora, cuando llegue aquí, es el máximo, aumenta. Y ahora, cuando llegue aquí, empiezan a salir. Cada vez y menos. Empiezan al campo. Al otro lado. Da la vuelta a la corriente. Da la vuelta a la corriente cuando llegue aquí, cero otra vez. Aquí entran más. Y pa' un lado, pa' otro. Esa es corriente alterna. Ya está. Yo me haré un gráfico. Y ahora, en el sentido ya no tengo que saber nada más.